Bueno, a ver, vamos a este asunto de la energía, del famoso acuerdo de la CENACE. El presidente López Obrador hoy habló de este tema, hizo una defensa a la decisión que ha tomado el gobierno, pero voy a tratar de explicarles, claro, de una manera clara y directa, de qué se trata este asunto. Miren, para empezar, el Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, es un órgano, es un órgano, digamos, independiente, está adscrito a, o es un órgano desconcentrado, que se le llama, está adscrito a la Secretaría de Energía. Básicamente, el Centro Nacional de Control de Energía y el CENACE, su función principal es garantizar que el abasto de energía en el país esté completo. ¿Sí? Entonces, se hace cargo de una serie de estudios muy técnicos, muy complicados, sobre cómo están las cargas, cómo están los apagones, qué suficiencia de demanda hay, etc. Es una cosa muy, muy, muy técnica, muy técnica. Solamente los que le saben este tema son los que se supone deben de estar ahí. El año pasado, no sé si recuerdan, en redes sociales todavía hay un montón de videos cuando los candidatos a ser consejeros de la CENACE iban a la Cámara de Diputados y les preguntaban, a ver, ¿qué hace la CENACE? Y decían, este, no sé, pero quiero ser consejero de la CENACE. Más o menos esas eran las respuestas de algunos, no todos. Fue un asunto muy, muy, muy polémico. ¿Por qué? Justamente porque es muy técnico. Bueno, finalmente ya está completo la CENACE o el Consejo Nacional de Control de Energía y acaba de publicar esta semana un acuerdo que obliga a los consumidores, a todos los que consumimos luz, en una casa, en un negocio, en una empresa, en una gran empresa, a todos los que consumimos luz, a que le tengamos que comprar la luz a la Comisión Federal de Electricidad, sí o sí, no hay de otra. ¿Por qué ha generado esto tanto ruido? Si dirían, bueno, pues es que ¿a quién más le puedo comprar la energía eléctrica si no a la Comisión Federal de Electricidad? Pues sí, efectivamente, solamente se lo podemos comprar a la Comisión Federal de Electricidad. Antes era la compañía de luz y fuerza y ya desapareció. Bueno, sucede que a partir de particularmente la reforma energética, aunque ya antes venía un proceso avanzado, en México el gobierno fue permitiendo que algunas empresas especialistas en la generación de energía, sobre todo energía eólica, por ahí fue donde se comenzó esta energía que se genera a partir del viento, de vientos que mueven aspas y estos son aerogeneradores, y del movimiento de las aspas se genera energía eléctrica, esa energía eléctrica baja del aerogenerador y se va a una central donde se concentra toda esa energía y después desde la central se inyecta, permítanme el término, se conectan así por unos cables al cableado de energía de la Comisión Federal de Electricidad, se pone un medidor y de esa manera la empresa que está generando esa energía en kilowatts hora, a partir de lo que marcó el medidor, hace cuentas con la Comisión Federal de Electricidad y le dice, a ver, yo generé durante este mes, por decir algo, 200 kilowatts hora en mi campo de Oaxaca, ahí en La Ventosa, 100 en el campo número 2 y así, ¿no? Entonces eso equivale en dinero, acuerdan cuánto cuesta el kilowatt hora, a tanto, yo ya lo generé, ya lo inyecté la energía, la Comisión Federal de Electricidad lo toma ya en el cable y lo distribuye para que lo consuma la gente que esté alrededor o a donde le llegue la luz, ¿sí? Pero esta compañía que generó la energía se lo vende, por decir un ejemplo, voy a decir un ejemplo porque conozco el caso, se lo vende a Bimbo. Bimbo, la empresa que hace pan, este, tiene sus campos de energía eólica en Oaxaca, por ejemplo, ahí tiene sus campos de energía, CEMEX también tiene sus campos de energía, producen energía ya, energía eólica, para eso invirtieron una millonada, muchos, muchos, muchos millones de dólares para poner los campos de energía, los almacenamientos, etcétera, generan la energía, se la entregan a la CFE, la CFE la usa en el cable, la vende a los usuarios, pero cuando llega el recibo de luz a la fábrica de Bimbo, a la fábrica de CEMEX, entonces van con ese recibo, con la CFE y le dice, oye, yo te, yo te entregué en Oaxaca tanta luz, tú me estás cobrando aquí tanto, descuéntamelo. Ah, perfecto, se lo descuentan y listo, así es como viene el trato. Bueno, el acuerdo de la CENACE estaba previsto en el pasado proceso de la reforma energética que entraran en operación cada vez más plantas de generación de lo que se llama energía limpia, más plantas de energía eólica y energía solar. Falta todavía un mundo para que México, teniendo tanto viento y tantos lugares para colocar energicampos eólicos y tanto sol, nos sobra territorio para eso, pero nos falta mucho, ¿por qué? Porque hace falta inversión. ¿Quién tiene que invertir ahí? Pues podrían invertir dos partes, el gobierno o las empresas que son especialistas en eso, que ya tienen la tecnología, que ya tienen la experiencia, que ya tienen toda la información para poder decir, ya hice el estudio, aquí es mejor poner un campo de sol porque le pega durante todo el año, porque generamos tantos kilowatts hora, etc. Bueno, para eso había un acuerdo con esas empresas. ¿Para qué? Para que a partir de ya, paulatinamente fueran entrando cada vez más en funcionamiento y en operación esas plantas de energía eólica y solar en ese mismo esquema que les acabo de platicar, de entregárselo a la Comisión Federal de Electricidad y la CFE pudiera distribuir energía. Pero resulta que el acuerdo de la CENACE impide, el que se publicó esta semana, que entren en operación estas nuevas plantas de energía renovable renovable, que ya están construidas, ya están en todo el territorio para que se echen a andar. Entonces dice, momento, tranquilos, parados. Entonces dijeron las empresas, oye, ¿por qué si teníamos un acuerdo? Y además yo ya tengo a mis clientes, yo ya vendí mi energía, hay gobiernos municipales, gobiernos estatales, yo ya les vendí la energía, ya estamos listos, ya está toda la infraestructura, ¿por qué no me dejas operar? Eso es lo que no ha explicado la CENACE. El presidente López Obrador sí explicó esta mañana por qué. Este es el punto de vista. Dijo que va a ir Rocío Nale, la secretaria de Energía y Manuel Barlet, el insigne director de la CFE, a explicar pronto de qué se trata. Pero en términos generales, el presidente explicó por qué el acuerdo. Vamos a escucharlo. En términos generales, se trata de que la Comisión Federal de Electricidad le compra energía a particulares. Y ahora la Comisión Federal de Electricidad está vendiendo menos y tomamos la decisión también de no aumentar las tarifas para consumo doméstico. Entonces, hay una pérdida y resulta que los particulares no aportaban nada. Entonces, ahora lo que se está haciendo es que se le está dando un trato justo a la Comisión Federal de Electricidad en cuanto a subir la energía a la red, porque antes la preferencia la tenían los particulares. Quieren la historia en breve. En el periodo neoliberal les entregaron el mercado o parte del mercado de la energía eléctrica, nos engañaron de que nos íbamos a quedar sin luz si no se abría el mercado de la electricidad a particulares. En la época ¿de quién creen? De Salina. Bien, pues, será muy interesante escuchar qué informa Manuel Barlet y Rocío Nale, pero lo que dijo el presidente hoy está clarísimo. Miren, lo que pasó fue lo siguiente. Hay dos cosas claves. Primero, las calificadoras dejaron muy mal parados a la CFE y a Petróleos Mexicanos. El gobierno del presidente López Obrador tiene un gravísimo problema que resolver. es cómo dar señales a todos aquellos que tienen invertido dinero en Pemex, que no son mexicanos todos, muchos están en el extranjero y son inversionistas y son muy agresivos. Cómo convencerlos de que realmente Pemex y CFE tienen viabilidad. Eso es por un lado, viabilidad financiera. Dos, efectivamente, como dijo el presidente, vino el incremento de la tarifa de que no fue del 4, sino del 3.2, aclaró el señor Barlett, que se acordó desde el año pasado en el presupuesto a la tarifa doméstica. Pero, hubiera sido necesario a propósito de que mucha gente está en sus casas y se usa más la luz en la casa, iban a subir los, bueno, no iban, ya subieron los recibos por una sencilla razón, porque en la medida en la que se consuma más luz en una casa, se van rebasando los topes que tiene cada, es una cosa muy complicada, muy difícil de explicar, porque la tarifa va teniendo, haga de cuenta, niveles. Entonces, si uno consume cierto nivel de kilowatts, paga una cantidad y en la medida que uno va consumiendo más luz, va reduciendo el subsidio y uno tiene que pagar más dinero, básicamente así es. Entonces, como se está consumiendo más luz, casi todos los recibos en el país aumentaron lo que llegó impreso en el recibo, porque aumentó el consumo, porque se redujo, no es que haya aumentado la tarifa, se redujo el subsidio, porque así está la regla de la tarifa. ¿Sí? Bueno, ¿qué hizo la CFE? Tuvo que decir, a ver, lo que voy a hacer es que no va a incrementar la tarifa DAC, que es la de alto consumo. ¿Para qué? Para que el impacto económico no fuera fuerte. pero eso le pega en las finanzas a la Comisión Federal de Electricidad. Una. Dos. Un montón de empresas apagaron sus máquinas, entonces la CFE vendió menos luz. ¿Sí? Vendió menos luz. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Evitar que entren las plantas generadoras de energía que le compiten en generación de CFE a luz, a la CFE en venta de luz para que no se meta en problemas y dos. Dos. Para que CFE le siga comprando a Pemex el combustóleo que se usa en muchas plantas generadoras de energía en las que la Comisión Federal de Electricidad lo que usa son unas viejas máquinas que hacen un ruido espantoso pero echan un humo peor todavía. Son altamente contaminantes. ya deberían de haber ya deberían estar en un proceso de salida. Ah, no. Las vamos a tener ¿para qué? Para seguirle comprando combustóleo a Pemex que también está metido en un problema. Son todas esas cosas juntas por las que han tomado esta decisión. Y no tarda en que venga la presión internacional de los grupos ambientalistas que diga México no está cumpliendo con su porque forma parte de una agenda de cambio climático a la que México se comprometió y con la cual el gobierno del presidente López Obrador no ha podido cumplir porque no las han puesto fuera de circulación. Porque además efectivamente hay un problema de abasto. No le alcanza a la CFE para darle batería a todo el consumo que hay en el país. Así de enredado está el asunto. Así de complicado está el asunto. Son temas de los que el presidente procura no hablar. Hoy fue cuestionado sobre el tema. Procura no hablar. Por eso dice que vengan los especialistas. bien el especialista así tipo López-Gatell nos tiene un rollo ahí gráficas del año pasado. Listo. Vámonos a lo que sigue. Pero este asunto va a tener otras consecuencias por las las empresas que ya están listas para entrar a la operación y han anunciado que van a ir a los amparos. Así que se va a poner interesante. ¡Gracias!